Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Buenos días, buenas tardes o buenas noches Todo depende cuando tú escuches tu radio Onda barricada Y hoy tenemos aquí a la compañera Leonel Llebra Secretaria de la Mujer De Andalucía, Ceuta y Melilla Muy buenos días, Leo Muy buenos días, Lola Bueno, pues Leo El día 10 de este mes, de febrero Habéis ido a Cádiz a presentar el pedaviso de huelga Porque un año más Andalucía Vuelve a presentar la huelga A darle cobertura a la gente La huelga laboral Cuéntanos, ¿qué hicisteis en Cádiz? ¿Qué motivos nos lleva Andalucía A presentar una huelga para el día 8 de marzo? Bien, pues el día 10 Como bien dice, en Cádiz Se presenta la convocatoria de huelga Para Andalucía Para que todas las compañeras Que quieran hacer huelga laboral El día 8 de marzo Tenga respaldo legal Y no tengan ningún tipo de problema Para no ir a sus trabajos Puedan salir a las calles A manifestarse Y a unirse a todas las acciones Que se van a llevar a cabo El 8 de marzo Como se viene haciendo desde 2017 Los motivos que nos llevan a la huelga Pues siguen siendo muy parecidos A los de años anteriores Porque no hemos mejorado en nada Seguimos teniendo la misma brecha salarial Nos ha mejorado en los techos de cristal Seguimos pidiendo la retirada de políticas, leyes Y actuaciones de capital Que llaman a la discriminación De acceso al empleo de las mujeres También pedimos Que se hagan medidas efectivas Por los asesinatos machistas Como bien sabes Ya llevamos más de 1.043 mujeres asesinadas Desde el 2003 En este año pasado fueron 99 Quiere decir que las medidas El pacto de Estado No se está llevando a cabo Como debería de llevarse Realmente no son medidas reales Seguimos Vamos pidiendo las mujeres Que no hay todavía una igualdad real Y es lo que nos vuelve a llevar a la calle Supongo que la huelga de cuidado De consumo y estudiantil Si se seguirá haciéndonos Y nosotras lo que hacemos Es dar cobertura a quienes ¿A quienes le damos cobertura? Nosotros lo que hacemos Es dar cobertura A todas las mujeres precarias Y no precarias Que trabajan el 8 de marzo Porque aunque haga un domingo Y se extraña La población se extraña De que se haga Se convoque huelga Laborar un domingo Tenemos que ser conscientes Como no somos en muchas cosas De que ese domingo Precisamente Los domingos Es cuando las mujeres Somos las que trabajamos En la mayoría Y encima En trabajos precarios Muchos de ellos Verdad que no estamos Dadas de alta O son con un salario Muy bajos Y no podrán hacer huelga Pero la intención De esta convocatoria Es que todo el que quiera Secundarla La pueda hacer legalmente Claro Nosotras por ejemplo Que somos trabajadoras Del telemarketing Un sector precario Un sector feminizado En la que la mayoría Somos mujeres Queremos estar en la calle El día 8 de marzo Con nuestras compañeras Porque es un día de lucha Para nosotras también Y estar en la calle Ahí con ellas Bueno ¿Cómo estáis organizando En Andalucía? ¿Se están dando preaviso? ¿En las distintas provincias? Dime Pues sí Mira El comité de huelga Está formado por 12 personas 12 mujeres De toda Andalucía Hemos intentado cubrir Todas las provincias De Andalucía Para que las mismas personas Miembros de Este comité de huelga Luego las presenten También a nivel provincial Entonces Aunque ya está presentado A nivel de Andalucía Y está cubierto todo el mundo Tanto hombres como mujeres Porque evidentemente Una huelga general No se puede convocar Solo a mujeres Explícanos eso Perdona que te interrumpa Explícanos eso Porque había mucho La huelga solamente para mujeres Porque el movimiento feminista Al principio decía Que una huelga de mujeres Aunque sí en los cuidados En el estudiantil Y en el consumo Se nota nuestro impacto Pero la huelga laboral CGT convoca Tanto a hombres o mujeres Dime Claro En nuestras ocasiones En otros años Las asambleas feministas Nos pedían huelga Y que fuera secundada Por mujeres Para Vamos con el lema De que si paramos Se para el mundo Pero evidentemente Necesitamos que ellos También paren Para que ejerzan ese día Los cuidados Y el trabajo Que nosotras realizamos En ese día Necesitamos un impacto Grande Para que el Estado Para que las medidas Que tengan que hacer Los cambios Tanto en medidas sociales Económicas Medidas reales Medidas reales Pues de verdad Tomen un paso adelante Y vean que Si seguimos con la huelga Pues es una brecha Que van a tener ahí Que tienen que tomar medidas Sí o sí En CGT Todo se toma De forma asamblearia Cualquier decisión De forma asamblearia Y el hecho De que se convoque Una huelga En Andalucía Ha sido porque Sí lo ha decidido Lo que es la La afiliación ¿No? ¿Qué es lo que se reivindica Desde Andalucía? ¿Qué es lo que nos traslada La afiliación En Andalucía En este caso? Bueno pues Tenemos muchos puntos En el mismo Convocatoria de huelga Que está a disposición De todo el que quiera leerla Pues se refleja En un Bastante folio Desarrollado Por qué Que nos lleva a la huelga Laboral O de consumo Y de cuidado Por ejemplo La adopción de medidas Concretas e inmediatas Que acaben Por la brecha salarial El establecimiento De políticas laborales Sociales y económicas Que hagan efectiva La conciliación Laboral Y personal Por ejemplo También la retirada De políticas leyes Y actuaciones De capital Que den acceso De verdad Al empleo A las mujeres Pero realmente En Andalucía Nos encontramos Con una problemática Con la nueva entrada Del gobierno De la ultraderecha Que no quiere Reconocer Que existe Una violencia específica Que sufrimos Las mujeres Con respecto A los hombres Y luego Lo que se hablaba El sentir En general Bueno Las medidas Que se quieren Tomar Sí, sí Hombre Es verdad Que el sentir Que tenemos En Andalucía Es que tenemos Muchos inconvenientes Como lo del PIN parental Que has comentado O los cambios De políticas Muy Bueno Que no tienen Nada que ver Con realmente La defensa De la igualdad Claro Que nos hacen Dar un paso adelante Más todavía De pensar Que es que No podemos Quedarnos quietas En Andalucía Porque somos Las que más Perjudicadas Nos estamos sintiendo En muchos aspectos Tanto en brecha salarial En acoso laboral En equiparación De efectiva De empleadas Del hogar Claro Son muchos motivos Los que nos llevan A la huelga Sé que está haciendo Un trabajo Duro también Organizando Lo que son Los preavisos Dándole visibilidad A esta huelga Para el día 8 de marzo Vamos a juntar También el documento Que tú nos has facilitado Y que me acabas De mencionar Con los motivos Que nos llevan A la huelga Los vamos a juntar En el enlace Para que cualquier persona Que quiera saber Que motivos nos llevan A la huelga Lo sepa Y bueno Leo Si tienes algo más Que decirnos Si no agradecerte Que estés con nosotras Dime Pues nada Que invitamos A todos y a todas A secundar la huelga El 8 de marzo Y que nos vemos En las calles Que como se consiguen Los derechos Que vamos adquiriendo Poco a poco Y la igualdad real Muy bien Pues vamos por esa igualdad real Pues muchas gracias Y una reflexión Como ha dicho Lo que la compañera Nos vemos en las calles Solamente a través De la calle Es como podemos conseguir Esa igualdad Que cada día Nos cuesta más trabajo Tenerla Porque cada día Somos más conscientes De nuestras cadenas Y queremos romperlas Y por romper nuestras cadenas Nos siguen asesinando Nos vemos en las calles Muchas gracias Leo Un saludo Desde Onda Barricada Tu radio amiga Saludos Y así es la vida Y así es la vida